Este todoterreno tiene características extraordinarias. Pocos coches de su tamaño pueden imitarlo. El todoterreno pasa sobre una persona y ésta se queda sana y salva. Su secreto consiste en los neumáticos anchos fabricados de goma especial. El coche pesa 2,5 toneladas, pero la presión que ejerce sobre el suelo es de 100 gramos por centímetro cuadrado. Este todoterreno supera sin problema caminos intransitables, cubiertos de nieve y no perjudica el suelo de la tundra, por lo que su uso está permitido en las zonas de vedados. Además, se convierte en un coche anfibio. Sí, es un coche anfibio. El desplazamiento de las ruedas le permite flotar y su giro lo desplaza. Además, podemos dotarlo con un motor de lancha para cruzar ríos amplios. Los efectivos del sector petrolero y gasístico, socorristas y aficionados a descanso extremo ya apreciaron el invento. Ahora sus diseñadores planean ofrecerlo al ejército de Rusia. ¡Gracias!